Hoy se actualizaron las cifras de delitos, se dieron a conocer las cifras de agosto. En total, el total, vamos a ver esta gráfica, es así, que es una recuperación en UV. El total de delitos del mes de agosto fue, ahí lo tienen, 158 mil. Si vemos el total que se tenía en marzo, que era de 171 mil, cómo cayó el número durante la pandemia y cómo se ha ido levantando. Pero prácticamente los delitos vuelven a estar en el punto en el que se encontraban en marzo. Vamos a ver casos concretos en agosto, el de homicidios dolosos, nosotros en este programa sumamos el de feminicidios, fue prácticamente el mismo número de homicidios dolosos y feminicidios en julio y en agosto. El robo con violencia, ahí hubo una disminución. Hubo una disminución comparado con el de julio. Y en cambio, en el caso del secuestro, hubo en estas cifras un ligero aumento. Sin embargo, como vemos mes con mes, si comparamos las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las de la Organización Alto del Secuestro, pues nada que ver. En las cifras oficiales, 86 secuestros en agosto. En las cifras de alto al secuestro, 137.